Sobreponiéndose a los tabúes sociales y de otra índole, la disciplina de levantamiento de pesas en cienfogos se consolida con destaque en eventos nacionales y foráneos. En la actualidad, tres cienfogueras integran el equipo nacional de la disciplina. La prometedora María Félix Arría, que ya desde la categoría juvenil marca pautas en este deporte en eventos internacionales, nos cuenta de sus resultados en el año que termina y expectativas para el 2023. Fue un buen año ya que en los Juegos Panamericanos de Perú obtuve dos medias de bronce y una de oro. Entonces nada, para el 2023 seguirle esforzándome y entrenando mejor para obtener mejores resultados. ¿Y qué le puede decir a los cienfogueros que siguen la anterofilia? Que sigan entrenando duro para que mejoren sus resultados y puedan llegar muy lejos. Junto a María Félix Arría hay otras dos mujeres cienfogueras que militan en el equipo nacional de levantamiento de pesas. Tal es el caso de Elizabeth Reyes Intensa, que en 2022 se convirtió en la primera subcampeona mundial juvenil. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte en los próximos días. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.